Tú me viste, soy me lleno de droga Y eso se acabó, no aguanto más Yo soy mujer y tengo dignidad No soy medirosa, ni abusadora No soy asesina, soy una señora Que me mi cariño, mi comprensión Y tú me viste, insulto y empujón Yo no me penesco, ese maldado Tú te has reído, que yo soy un trago Ay, yo, contigo no quiero nada Yo me he permitido que me trate de patad No, 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 no No me he permitido que me trate de patad Y son más, no, no, ay, yo, mi hijo Yo no podía honrar para el salón Todo lo que estabas en el deshaciendo No me sacabas de alma mejor Y si reclamaba me daba un pescozón Ropa limpia, camisa, tachá Comida a tiempo y ya de llorar Y ni con mi familia me pones juntar Solo con mis hijos quiero rellorar Ay, yo contigo no, no quiero nada Pero no he permitido que me tracen de matar No, 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 no siento nada más No, 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 no Perú Ya no aguanto más, está bueno ya, no caño más, échate pa' ya, ya no aguanto más. Está bueno ya, no caño más, échate pa' ya, ya no aguanto más, échate pa' ya, ya no aguanto más.